Hablamos mucho de David y de sus victorias Pero ignoramos sus luchas Sus días donde sentía que perdía el gozo de la salvación Hablamos de Elías y de que hizo caer fuego del cielo Pero ignoramos de que con miedo se escondió en aquella cueva Esto dice así L-A-O-A Hola padre, aquí vengo de nuevo Sé que hasta aquí todo te lo debo Pero no ha sido fácil estos últimos días Sin importarme eso escribo esta melodía Me pregunto por qué sigues de mi lado Porque si fallo tanto, soy tu hijo amado Aunque muchas veces me haya olvidado Moriste en la cruz y borraste mis pecados Pero quiero desahogarme escribiendo estas barras Es que ya no aguanto, mi alma se desgarra Siento que cuando oro no me salen las palabras Y sobre mi espalda mis cargas son pesadas Ya no quiero fingir que todo está bien Te necesito a ti todos los días de mi vida Quiero ser como Pablo hasta la muerte, serte fiel Pero me alejo y mi vida está vacía Aunque yo sienta que ya no pueda más Me prometiste que no me dejarás Aunque yo sienta que tú te tardarás Me prometiste que no me fallarás Aunque yo sienta que ya no pueda más Me prometiste que no me dejarás Aunque yo sienta que tú te tardarás Me prometiste que no me fallarás Quiero ser sincero, ha sido un año no muy fácil Mi lucha cada día se pone más difícil No es solo que tú quieres, perdóname mi Dios Pero más de ti, es lo que anhelo yo 23 de octubre, 9 y media de la noche Estoy agotado, ando en bici, no en coche Es que llevo meses trabajando así De mi casa a la oficina y del trabajo hasta aquí Este 2020 ha sido un poco raro Te confieso, unos días no miraba nada claro Pero Dios, no me dejó tirado Es que llevo cuatro años viendo a Dios como mi faro Aunque en mi lucha con el que me he fallado Sigo luchando con aquel pecado Que desde niño me tiene a mí atado Pero un día diré, papito restaurado Aunque yo sienta que ya no pueda más Me prometiste que no me dejarás Aunque yo sienta que tú te tardarás Me prometiste que no me fallarás Aunque yo sienta que ya no pueda más Me prometiste que no me dejarás Aunque yo sienta que tú te tardarás Me prometiste que no me fallarás Por momentos yo me siento solo Se me olvida que en mi vida Él me ha dado todo Es que siento que a veces yo me alejo Me veo en el espejo y no veo su reflejo Pero cadena del pecado la rompió Y con misericordia mi vida Él ciñó Justo a tiempo para rescatarme Él llegó Me perdonó y mi vida Él salvó Es increíble la manera en que me miras De mi camino todo lo malo lo retiras Hey mi día gris y tú me sacas una sonrisa Te viste desnuda y me pusiste una camisa Ahora entiendo que de ti dependo Que cuando sienta que yo vaya muriendo No me deja solo en ningún momento Gracias a Jesús por calmar mi sufrimiento Aunque yo sienta que ya no pueda más Me prometiste que no me dejarás Aunque yo sienta que tú te tardarás Me prometiste que no me fallarás Aunque yo sienta que ya no pueda más Me prometiste que no me dejarás Aunque yo sienta que tú te tardarás Me prometiste que no me fallarás Todos necesitamos días difíciles Para aumentar nuestra dependencia a Dios Y aprender que su gracia es suficiente L-E-O-A Leo Pleasure Coming soon Me prometiste que no me fallarás